¡Dame! ¡Está disecada! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar, acaba de regresar del supermercado Bueno, es una verdulería en realidad Entonces ya sabes que las verdulerías, bueno no sé si sabes, pero aquí son más baratas y más económicas Entonces cuando voy a comprar vegetales, frutas y todo eso, mejor ir a una verdulería A lo que fui el día de hoy y no a un supermercado porque son bastante caras O también puedes ir a las ferias que hacen aquí los sábados O creo que en otros lugares hacen sábados y domingos, pero... o todos los días, no sé Entonces vamos a enseñarles qué compré el día de hoy Los precios van a ser mucho más económicos que el día de la vez pasada Van a ver Ahorré mucho ¡Uy! Estos son... esta es mi piña Me costó barato Piña dorada $6.95 para cervezas ¡Una! ¡Y dos! Ahí ya vieron como... ya vieron cuánto cuesta en dólares para que se hagan una idea Compré tres cebollitas que me encanta la cebolla Yo creo que me dieron la cebolla gratis ¡Ah no! ¿Qué quisiera yo? Cebolla $1,497 Bueno, en realidad así lo vamos a hacer súper lento Entonces lo que les voy a enseñar es el precio final de todo lo que compré Y ya verán qué me alcanzó con todo eso Ok, gasté $11,128 Vean como relleno esto De aquí para abajo Compré todo esto Compré esto de tomate Compré hongos, honguitos Compré una manzana de esta Copefruit Copefruit, no sé, la quería probar este tipo de manzana Compré Tres mangos porque me encantan los mangos Compré manzanitas Múltiples colores Una berenjena Un brócoli Una malla de limones Un pepino Y vainicas Un aguacate Dos bananitos Uno para mi perrito y uno para mí Bueno, tengo mucha hambre Voy a comerme uno Hace mucho no como banano Esos son los speaking notes que le dejé a mi hermano Como la comida va a ser en el microondas Y que tome agua Porque él no toma agua Sí toma, pero es como Muy dependiente Entonces, pues hay que Yo como su madre Le tengo que poner notas para que Pues tome o si no, no hace caso Ay, se me olvidó ver cuánto costó este ganano Yo veo por qué eso es tan desorden Porque va bien como en un rego alfabético Bueno Costó Setenta colones, uno Vamos a pasear a mi perrito Síganme Tengo basura para botar Y el banano que le voy a dar A mi perrito Amigos, vean Lo que él hizo Mató a un ave Mató a un ave Entonces, me va a tocar Listearlo Alu, siéntate Muy bien Espérate Maru Voy a poner esta cosa otra vez Y vamos, ok Espérate Vivi, tranquilo, mi amor Ya vamos Sí ¿Dónde pusiste ese ave? ¿A Haru? No me ataque No me ataque No me... ¡Haru! No, Haru ¡Mírala! Vivi No, no, no Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya Vamos, afuera Se nos hay Todo lo que tengo que limpiar No me ataque No puede pasar No me ataque Y... Haru, estoy limpiando Ok, manano Venga, manano 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 Sí, sí Tranquilo Sí Siéntate, Haru Stay there Ok Stay No Gordo No es que tengo que limpiar lo que hiciste Gordo ¿Ah? ¿Qué es eso? Uy, ahí está el ave Puerta ¡Ay, Haru! ¡Haru! Tiene el banano Gordo, ya 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 sé que estoy llena de tus babas Mira cómo me dejaste todo el pantalón No, ya no lo tengo Gordo, ya me lo cogí Vamos para afuera ¡Ay, pobrecita! ¿Dónde? Está disecada Pero mirad lo que me hiciste ¿Dónde está? Yo ya lo vi ¿Dónde está la otra parte del ave? Amigos, creo que soy como la única que está gritando Siéntate Ahí está la parte del lado y todo ¡Ay, no puedo! O sea, le deshace la cabeza y todo ¡Haru! ¡Haru! ¿Por qué estás así? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Malo! 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 ¡Vaya por allá! ¡Malo! A ver, descalte en paz ¡Malo! ¡Malo! Me siento muy mal ¿Qué está haciendo ese gordo? ¿Y se encontró a otro perrito? ¡Malo! 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 ¿Quién es ese gordo? ¡Haru! Es que hace mucho no tiene amigos el gordo ¡Gordo! ¡Al tobogán! ¡Let's go! ¡Let's go! ven gordita siéntate vaya allá allá subase de ahí vamos allá vamos subete vamos subete stay carne ok good boy good boy un poquito ok un poquito ya pero